Yo quería el 24 de agosto ir a vernos a nosotros. Acá estamos con el Fatito ahí abajo. ¿A dónde? Conplejo Sala. Muy bien. Estaba preguntando a ver qué había para hacer el 24 de agosto. Pará, grabás el disco, ¿no? Ah, estamos en el aire. Sí. ¡Jota, vengamos con nosotros! ¡Blaro! Nosotros estamos invitando a Junca el 24 de agosto. Pará, ¿por qué le digo yo de nosotros que estamos? Porque él me dijo, me siento un poco mal. Y dije... Ah, sí, lo viste, lo viste. El Salá es Salá, pero por la nariz. Claro. ¡Claro! Te haces un poco eso. Claro. Aparte son los dos agitarianos, pero tan distintos. Totalmente. El Fatito es un claro exponente, el sagitario. No, no. A vos te gusta la noche, a esta no. No, a mí me gusta el día y la noche, no sé cómo hacer ya. Estoy despierto hasta ahora y de repente... El otro día también fui a tocar, terminé creo como a las 3, viste. Y de mañana estuve en un programa también, con Luis. Y me dijo... Pero la historia, ya que estaban ahí, ¿de qué día son? ¡Hace cuatro horas! ¡Claro! ¡Sí! Y la garganta siempre tiene que estar bien. Pará, ¿cuántas horas promedio dormís? Mirá que soy normal, ¿eh? ¿Cuántas horas promedio dormís? Siete. Bueno, no está mal. No, no, está bien. Siete, pero cuando duermo cuatro o cinco, después un... Te paga fortuna. Un yaolini. Un yaolini. Un yaolini. O una siestita, ¿no? Un yaolini es una respiración a la tarde, por la duda, porque si no dicen, ¿qué está haciendo? Ahí va. ¿Posición y todo? No, posición. No, no. Acostado plano, respiración, inhalación por la nariz, solo, nariz, nariz, nariz. Un rato, el cuerpo se va aflojando, vas pensando qué parte del cuerpo no la sentís, no la sentís. Bien. Tengo un momento que queda todo el cuerpo dormido, soy cantante, por las dudas, porque alguien se engancha y dice, mirá, viene un loco a hablar de medicación. Claro, claro. Y este, claro. Queda todo el cuerpo dormido. Y acá, y sentís que estás dormido el cuerpo, es hermosa esa parte. Mirá. Pero estás despierto y el cuerpo no lo sentís. Ahí girás al costado y pácate. Pará, pero esto lo aprendiste. Esto no es que... Sí, no, claro. Sí, 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 sí. Una persona hace años. El maestro Yabolín. El maestro Yabolín, sí. Entonces, de tarde, cuando... Dustra y Encera. Sí, a veces 20 minutos, hay que hacerlo de 30, una exageración. No, sí, nos quedó despierto. Claro. De la vida. Claro, sí, sí. Pero bueno, ahora, como estamos con las notas del 24 de agosto y todo eso, como te estaba diciendo. Bueno, te decía que grabás un disco ahí, ¿no? Van a grabar... Vamos a grabar el show en vivo y el disco en vivo. En esa hermosa complejo sala, con el amigo Oliver ahí, que ha atrevido fatal. Dos escenarios, en uno va a estar la banda Lugana y en otro fatal, exclusivos ahí. Así que bueno, a la gente que entre al Red Ticket. Que solo quedan pocas VIP. Me acaba de mandar un mensaje y le digo, me hagas ir a promocionar algo y no podés cumplir. Claro. Líber. Qué tremendo. Y no, y se va a llenar lindo. Qué lindo. Yo me acuerdo cuando estuve en la fiesta de ustedes, que fue maravillosa. Pasamos tan lindo ese día. Qué lindo. Y ahí, ese día fue un poco que me enamoré de ese lugar. Aparte, a los fatales no es fácil verlos en un boliche, sí, en una fiesta, pero no hacen tanto... No, no, ahora estamos haciendo un evento así al público por mes. Después todo privado. Y bueno, esta es la oportunidad linda el sábado que viene. Tremendo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Ya pasaron cuatro diferentes... Máscaras. ¿Quién es la máscara? Increíble ese fue. Tremendo, ¿no? No trajiste la libretita. ¿Cómo pasó el tiempo? No traje la libretita. No traje la libretita. Pedimos la libretita, pero no traje. No, porque capaz que de repente cuando voy al baño la dejo y ven quién es la máscara. Ah, pero en esa libretita tenés todo para atrás, tenés las primeras temporadas también. ¿Qué anotas, Fata? Anoto, hago como un punteo rápido. Es medio difícil ver la pista ahí. Pero hago un punteo ahí y después voy mirando características. Bien. A veces una palabra te lleva a descubrir y a veces... ¿Tenés marcado los que acertaste? No. ¿No? Pero yo le decía a Coco que para mí vos con Sofía son los que más máscaras metieron. Sí, en esta temporada vengo mal. ¿Venís mal? Es mal. Viste que en la calle te dicen, Fata, no pegás una. Y le digo, no, soy el que me pagan para no acertar a mí. Porque no le he invocado. Fata, ¿y te ha pasado que has acertado y después cambiaste por determinada cosa? Y decís, ¿para qué cambié? Sí, me pasó también. Claro, porque es parte del juego, ¿no? Sí, no. Es tremendo cuando estás seguro que es alguien y cuando se saca, no es... No, este... Sentís algo, un dolor en el pecho. Sí, porque a veces yo una vez me había convencido, no me acuerdo en qué máscara, cuál, si fue en las dos, creo. Me había convencido que uno era el perro verde. El perro verde, sí, sí, sí. El perro verde. Pero estaba convencido por las pistas, porque dije, sí, estoy seguro. Bueno, mandalo. Y lo mandé, cuando hizo así, censo cuadro. Las pistas daban perfecto. Era tremendo. Sí, eso es lo que tienen las pistas, que siempre le pegan para abajo. Ahora, pero vos podés conocer muchísimo a una persona, pero las pistas te llevan para otro lado, porque te pasó con el pichu. También. El pichu no podías no sacarlo, amigos todos, yo toda la vida, conocés todos. Salimos juntos en... Nunca recibí tantos mensajes como... Claro, han venido, han venido Gerardo. Claro, siempre me pasa de que de repente creo saber quién es, pero en estas últimas temporadas nos están cambiando mucho la voz. Cantan así como españoles. Claro. Gonzalo está haciendo Moreira. Un gran trabajo. De despiste, digamos. Un gran trabajo, pero para nosotros es un mal trabajo. O sea, hace la pista, hace la pista. No pasamos uno. Y despistas. Claro, porque por la voz, viste, a veces le escuchás y decís... Y al otro, viste, la ves de vuelta y decís, no, no puede cantar tanto el que yo... Claro. Y despistas. Y a veces hay gente que de repente es conocida de cualquier ámbito y canta bien y no sabés. Claro. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de las cuatro temporadas? Porque arrancó siendo un gran desafío con una gran apuesta del canal por todo lo que generaba, por las dudas que se podían plantear de si verdaderamente va a ser un secreto bien guardado o se van a filtrar los nombres. Y la realidad es que pasaron cuatro temporadas y los nombres nunca se filtraron. No, no, el secretismo es tremendo. Porque, sí, desde que llegan acá, nosotros estamos a veces en la cantina y entra la camioneta negra y bajan con ese casco y queremos como ver, pero qué se va a saber. Una vez me puse en la cantina, si te pones bien contra la pared de vidrio así, cuando baja la máscara de la camioneta, digo, capaz que le veo... No, no te has puesto. Es una cosa agachada que sale con un casco y decís... Claro. No, no, y que no sepa el chofer. El bar de chofer debe ser tremendo. Viene manejando y no sabe quién va llevando. Claro. Es increíble eso. Las grandes figuras que han pasado, ¿no? No, y después cuando lo ven es enmascararse, dices, yo llevé a la China Suárez. Yo pichos perdés. Claro. ¿Entendiste? Yo pichos perdés. Lo que pasa que, no, lo que divierte es todo el momento, es permanente. Porque se va volando. La grabación, viste, a veces se hace un poco más larga, pero se te hace cortas las horas porque es un tema de que siempre estás como... Y casta cabeza. Sí, sí, sí. Porque estás... La gente también dice a veces, ah, ustedes saben, ¿no? Le digo, no, y si no, hay veces que no acertamos ninguno de los cuatro. Claro. Pasó con Álvaro Gutiérrez. Que, no, no lo sacamos. Y esos de esos futboleros vos. Sí, y yo sabía que toca la viola y lo conozco hace muchos años, pero no sabía que cantaba tan bien y todo. Porque yo me doy cuenta cuando una voz está retocada mucho o algo, pero... Digo, no, este canta, no será un cantante rock. Cuando te agarra la cabeza a otro camino, no lo encontrás más. No lo encontrás más. Te perdiste. No lo encontrás más. Ahí estábamos viendo las máscaras finalistas. Quedan cono, zapa y muñeca de terror, ¿no? Cono, zapa y muñeca de terror. Así que, bueno, ahí va a estar. Ahí está la máscara ganadora. Esta noche vamos a estar ahí. Pará, ya tiraste candidatos vos. ¿Eh? Ya tiraste tus candidatos con respecto a estas máscaras. Sí, sí, sí. ¿Quiénes son? ¿Se puede decir? No, no. ¿Cono? No, pero si ya se dijo, ¿no? Él ya lo dijo. Ya dijiste, en otras ganas ya dijiste. Claro, en otros programas se dijeron. Pero bueno. No se puede. Ah, ¿quién? No, no. ¿Quién crees que son? No, no, claro, para vos. A mí me parece que la gente es la que sabe más que nosotros. Porque cuando, en el momento de la tendencia, es tendencia número uno en X, ¿eh? Yo interesa. Y son de fijarse también. Y no, y aciertan. Yo con zapa fui cambiando. Me tiene loca zapa. Mirá. Sí. Fui cambiando y no... Yo también. En un momento pensé que era mi amiga Luciana Acuña, después... Yo creo que la muñeca de terror es de Paisandú. Mirá. Sí, no digo mucho más. Para. Y... Gato y ratón estuvieron nada más. Fue una sorpresa, ¿no? Gato y ratón. Sí. Siempre, cuando vienen las máscaras desenmascaradas, los invitados que han participado, siempre les decimos que se pierde justamente todo esto, ¿no? Por estar ahí. Pero ustedes son privilegiados de estar viendo todo ese espectáculo. ¿Te seguís sorprendiendo con lo que son las puestas en escena, las luces, las escenografías, las coreografías? Bueno, a uno que le gusta todo lo que es shows y muchos shows, te emocionás por la forma, por el entorno de todo lo que es las luces, las coreografías, las pelarines, la máscara cantando de repente algo así, melódico, ¿viste? O algo de Disney, no sé. Y quedaste emocionado ahí para... No, hay que decir que el cuerpo de baile es maravilloso. Sí, lindo. Y los efectos especiales que hacen Tavo Carrosí y los demás compañeros del canal. Tavo, no, eso es eso. Eran fuego. Los que laburan todo, todo. Sí, sí, son shows de primerísimo nivel. Y este gato y ratón, en un momento pensé que eran Paula y Pedro. Claro. Pero nosotros estamos en una parte bastante alta de la escenografía y le perdés un poco la perspectiva. A la altura. A la altura. A la altura de la persona. Claro. Entonces yo me decía, no, no puede ser porque es muy alta la que yo. Claro. Pero cuando después bajás, a tú de al lado y... Claro. Digo, no, no, no. Y claro, y más él. Parecía más bajo. Y claro, y más con la cabeza. La cabeza, eso también le da. Es bravo, no es fácil. ¿Y cuál de todos los personajes de estas cuatro ediciones de La Máscara te sorprendió más, te choqueó más verla? Marta Sánchez. Claro. Marta Sánchez, no pensé que era. Y, bueno, el Puma Rodríguez. Que estuvo en la primera, ¿no? Sí. Ahora, en esta cuarta edición, pero fue el primer de Semasparados. El Puma más que las pistas, con las pistas, pero también por la forma de cantar, me parecía que era, vos digo... Arturo Valls nos sorprendió a todos. Sí, Puma me muera. Fata, Arturo Valls nos sorprendió a todos. Oh, esa es la primera, estuvo una locura. Claro. Sí, sí, ese sí que es sorprendido también. Va a todos. Tuvo la de la Casa de Papel también. Sí, sí, claro. Todos, sí. La Espectora Murillo. La Espectora Murillo, ahí va. No, la verdad que a veces te quedás, viste, de cara. Pero bueno, es parte de lo que es la magia que tiene este programa. Que puede de todo. No, y lo que le gusta el programa, los niños, un saludo a todos los niños, no por el Día del Niño, por la Máscara. La Máscara, que es la gran final. Vas por la calle y vienen familias así caminando y los guris dicen, es de la Máscara, dice. Y tenés que sacarte de moto con los niños. Ya no te dice más el de los fatales. Y le digo, entre los fatales, no termina más esto. Olvídate, no termina más. No termina más. Fata, ¿dónde lo ves el programa? No, hoy estoy en el movie de Nuevo Centro. Bueno, ahí en vivo por la pantalla. Y bueno, a toda la gente que va a ir, a los que se quedaron sin lugar, que lo vean en su casa, lamentablemente, pero va a estar todo lleno de vino. Y ahí vamos a estar con la gente y viendo, sintiendo qué es lo que siente la gente cuando lo ve en la casa, pero lo vamos a tener ahí. Qué bueno. Eso va a estar bueno esta noche. Qué bueno. Y se pueden sacar fotos con algunas máscaras que van bien y no quiero dar más sorpresas. ¡Chan! Ahí está. Y el gran cierre con los fatales. Estoy sorpresivo. Fata, placer enorme. Muchas gracias a ustedes y bueno. Y 24 de agosto ya está. 24 de agosto y se te va todos esos dolores que tenés. Lejos a la show, que además va a estar Lugana de invitada. Va a estar Lugana de invitada, la banda entera va a hacer su show. Y vamos a cantar la isla bonita también. ¡Qué lindo! Gracias, Fata. Y el Fata ya va con nosotros. Vamos a la pausa.